Hola, bienvenidos y bienvenidas al taller para aprender a crear videotutoriales sencillos utilizando herramientas que están al alcance de nuestras manos, ya que la gran mayoría las podemos encontrar en el entorno 365 de LucasTour. Así que prepárate para descubrir cómo hacer tus propios videotutoriales de manera muy fácil. ¡Empezamos! Los videotutoriales son una herramienta estupenda para facilitar el aprendizaje autónomo y flexible de nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque se adaptan a diferentes rimos de aprendizaje, son accesibles en cualquier momento y lugar y su formato permite incluir elementos audiovisuales e interactivos que hacen las explicaciones más claras y fomentan la inclusión en el aula. Pero, ¿cómo hacer un buen videotutorial? Aquí te van algunos consejos. Organiza tus recursos en una carpeta para tenerlo todo a mano. Haz un esquema o guión para organizar tus ideas. La parte visual es clave. Cuida la presentación y las imágenes que uses. Practica antes de grabar para evitar errores o usa un teleprompter. Ajusta los tiempos grabando vídeo y audio por separado si es necesario. Los vídeos tienen que ser tan largos como sea necesario para que cumplan su objetivo, pero tan cortos como sea posible. Si las explicaciones son largas, divídelas en partes. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Verifica los aspectos técnicos antes de empezar a grabar. Recuerda el formato. Horizontal para repositorios de vídeos como Stream o YouTube. Y para vídeos que van a aparecer en plataformas como Teams o Aulas Virtuales. Pero vertical para redes sociales como Instagram o TikTok. En el taller vamos a ver tres tipos de videotutoriales. Los vídeos tradicionales, los realizados a partir de presentaciones de diapositivas y los screencasts o capturas de pantalla. Una vez grabados los vídeos es aconsejable editarlos en programas o aplicaciones de edición de vídeo como OpenShot, programa de escritorio multiplataforma recomendado en el área 2 del curso. Yo os recomiendo también CapCat y KineMaster, editores que cuentan además con una versión móvil y son multiplataforma o iMovie para Mac e iOS. En estos programas podemos, por ejemplo, añadir títulos, portadas, mezclar audio e imagen o eliminar errores de una forma relativamente sencilla. ¿Buscas explicar conceptos teóricos o demostrar procedimientos paso a paso? Los tutoriales en vídeo tradicionales pueden ser una buena opción. Para grabarlos puedes utilizar tu dispositivo móvil, por ejemplo, y un trípode te ayudará a enfocar y que no se mueva tu dispositivo. Será imprescindible un fondo neutro que no llame la atención y una buena iluminación. Una buena idea es hacerte con un aro de luz. El sonido es una parte fundamental. Un espacio sin ruido, un micrófono o unos auriculares con un buen sonido son básicos y ya estarás listo o lista para grabar. Vamos a ver ahora cómo grabar un vídeo tradicional, un clip de vídeo de menos de un minuto o menos en el chat de Teams. Me voy al chat y debajo del mensaje, en la parte derecha, elijo la opción grabar un clip de vídeo. Se me abre una ventana donde, bueno, ya tengo seleccionado un fondo vídeo. Es una ventana con muy pocas posibilidades, muy sencilla. Nos viene marcado el tiempo, un minuto. Ese tiempo va a haber una cuenta atrás cuando le dé clic al botón de grabar. Tengo varias opciones para que aparezca mi imagen, así en grande en el centro, a la izquierda o a la derecha, dependiendo del tipo de vídeo que quiera hacer o mandar. Más opciones. Bueno, en la parte superior nos aparece la cámara, activada o desactivada, y el micrófono. Y en los tres puntitos, más opciones, nos aparece la opción de hacer vídeo espejo o también podemos elegir qué cámara queremos. Yo en este caso me aparece la cámara del portátil, del ordenador, pero también podría seleccionar, si quisiera que el vídeo tuviera más calidad, mi imagen, podría seleccionar la cámara de mi móvil. Y en el micro, pues también tenemos la opción de elegir todos los micrófonos que tengamos disponibles. Bueno, además, en los botones de abajo tenemos, podemos grabar pantalla, que esta opción ya la veremos cuando veamos la opción de screencast, el botón de grabar, y también elegir un fondo diferente. Hay varios fondos, ya estaréis familiarizados, familiarizadas con ellos, pero hay dos opciones que a mí me parecen muy interesantes. La primera es cambiar el fondo por una pantalla verde. Esto nos facilita o nos permite hacer un chroma key de una manera muy fácil. Otra opción interesante es usar una ventana o pantalla de nuestro ordenador como fondo. Nos van a aparecer todas las ventanas de las aplicaciones que tengamos abiertas y también podría seleccionar el escritorio entero de mi ordenador, de mi dispositivo. Por ejemplo, voy a elegir la pantalla del programa que estoy utilizando para editar este videotutorial. Como veis, al seleccionar la pantalla ya arranca la grabación, la grabación que podemos hacer de una sola vez o podemos hacer varias grabaciones. El reloj, el tiempo sigue contando. Bueno, una vez que tuviera hecha la grabación, voy a hacer clic en revisar. También podría grabar de nuevo. Hago clic en revisar y, como veis, aparece una línea de tiempo muy sencilla en la que aparecen dos clips porque he parado la grabación y la he arrancado. Y también me dice, hay un contador donde veo que estoy en el segundo uno de los 34 que he grabado. Como todavía tengo tiempo, podría agregar más clips. Me va a permitir Teams que agregue más clips. Bueno, hay un botón de reproducir y hay un marcador que puedo ir moviendo a lo largo del vídeo. Debajo de esta línea de tiempo hay un botón recortar, que cortaría exactamente donde está el marcador. Hay una herramienta de intervalo que en este caso me corta diferentes intervalos. Una vez que tengo seleccionado el clip, podría seleccionar la pantalla y tendría que confirmar que quiero este recorte. Hago la pantalla del programa que estoy utilizando y ya me ha... y le doy, perdón, a eliminar clip. Bueno, el clip ya lo he eliminado, con lo cual mi vídeo, bueno, pues como veis, dura un poquito menos. Cuando ya lo tuviera editado, pues haría clic en enviar y el vídeo aparecería en mi chat. Si hago clic en los tres puntitos que me aparecen sobre él, puedo descargarlo. Si lo que quiero o lo que me interesa es grabar un audio, me vuelvo de nuevo al clic, hago clic en audio, hago clic en grabar, finalizo y me va a aparecer una pantalla muy similar a la anterior. Lo que pasa que aquí podría editar el audio y bueno, también me sale el botón de editar y ya tengo mi audio grabado, que igual que el vídeo, podría descargar. Si queremos grabar un vídeo más largo, utilizaremos la aplicación Stream 365. Para ello, en los navegadores Edge o Chrome, accedo a Stream en el panel del Office 365. También podemos usar la versión móvil de Stream en la que aparecen la mayor parte de las herramientas que vamos a ver a continuación. Estas herramientas también aparecen en la versión móvil de la aplicación Teams. Abro Stream en SharePoint y en la parte superior me aparecen las diferentes acciones que puedo hacer. Elijo grabación de cámara y se abre una ventana muy similar a la que vimos en Teams, pero la grabación podría hacerla de hasta 15 minutos. Stream nos permite utilizar más herramientas que pueden ser útiles. En primer lugar, en la parte izquierda del botón grabar aparece la opción de añadir fondos de imagen fija o vídeos. También puedo subir mis propias imágenes o vídeos. En la parte derecha del botón grabar aparece una de las opciones más interesantes, un teleprompter que permite añadir texto que podemos ir leyendo. Podemos jugar con el tamaño del texto y la velocidad. De esta manera, podremos grabar y leer el texto que vamos a locutar para que sea más ágil y no cometamos errores ni introduzcamos muletillas. En la parte derecha de la ventana aparecen una serie de herramientas que pueden completar el diseño de nuestra grabación. Podremos añadir texto y cambiarlo de color, resaltarlo y cambiar el color de fondo. Dibujar o escribir a mano. Esta es una opción que funciona mejor en los dispositivos móviles o las pantallas táctiles. Se puede elegir color y ancho de la línea. El grafismo lo podemos copiar, mover o eliminar. La siguiente opción nos permite añadir stickers o pegatinas. En la siguiente opción podemos añadir filtros a nuestras imágenes. También podemos añadir un marco. Por ejemplo, con este podríamos imitar que grabamos un programa de televisión. Con la siguiente herramienta, panel, podemos insertar diferentes paneles de fondo para hacer combinaciones con texto e imágenes. También podemos hacer que el panel ocupe parte o toda la pantalla. Por último, podemos subir imágenes alojadas en nuestro dispositivo y colocarlas como queramos en la pantalla. Una vez que tengamos la grabación completa, hacemos clic en revisar y se abre el editor de vídeo en el que podemos recortar la grabación. Cuando ya la tengamos, hacemos clic en finalizar para terminar y nuestro vídeo aparecerá en los archivos de Stream en SharePoint. Una vez que tenemos el vídeo en Stream, podemos añadirle subtítulos, renombrarlo, añadirlo a una lista de reproducción o incluirlo en una carpeta. También tenemos la opción de añadirle una miniatura personalizada e incluso añadirle audio si no lo tuviera. Como cualquier archivo alojado en OneDrive o SharePoint, se podrá compartir a través de un vínculo. Y también, y a través del código iFrame, insertarlo en una página web, un blog o un curso de aulas virtuales, por ejemplo. ¿Por qué limitarnos a compartir una presentación de diapositivas con nuestro alumnado? Haz videotutoriales a partir de presentaciones. Puedes hacerlo, puedes hacerlas desde cero o aprovechar las que ya tienes hechas. Graba tu voz y pantalla mientras realizas la presentación para una experiencia más completa. Desde simples grabaciones hasta añadir efectos y elementos interactivos. Las posibilidades son infinitas. Para hacer un videotutorial a partir de una presentación con PowerPoint 365, podemos optar por varios procedimientos que dependerán de si nuestra licencia 365 permite trabajar con el PowerPoint de escritorio o no. Pero los resultados son similares. Desde el PowerPoint Online abro una presentación con texto y diapositivas que ya tengo elaborada y que contiene texto, imágenes y vídeos incrustados. Ahora selecciono el menú Grabar. Vamos a ver todas las herramientas que contiene esta sección. La primera herramienta es Vista Previa, en la que podremos previsualizar el vídeo una vez grabado. La opción Cameo nos permite incluir nuestra imagen en la diapositiva en la que nos encontramos o en todas las diapositivas de la presentación. Podemos elegir qué forma tendrá esa imagen, circular o rectangular. El siguiente botón activa la grabación desde el principio o primera diapositiva. La siguiente opción nos permite grabar desde una diapositiva determinada. Los siguientes botones nos permiten grabar la pantalla o hacer screencast y grabar audio. El botón Borrar grabación nos permite borrar la grabación para repetirla en una o varias diapositivas. Los dos últimos iconos nos permiten guardar la presentación como archivo PPS o archivo PowerPoint Show, un archivo que facilita compartir presentaciones sin posibilidad de edición. Por último, la opción Exportar a vídeo nos permitirá exportar la presentación a vídeo. Esta exportación puede hacerse directamente o después de la grabación, como vamos a ver. Lo primero que podemos elegir es si nuestro vídeo va a tener transiciones entre las diapositivas, haciendo clic en el menú Transiciones. En los iconos de las transiciones obtenemos una vista previa de las mismas y vemos cómo quedaría nuestra presentación con ellas. Al final del listado de transiciones, puedo seleccionar si voy a añadir sonidos entre diapositivas, cuánto durará cada diapo en pantalla, si se aplicará el diseño a todas las diapositivas y cómo avanzarán. Si quiero grabar la presentación para añadir más recursos, hago clic en Grabar desde el principio. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que las notas que haya añadido a cada diapositiva puedo leerlas en el teleprompter. Arranca la grabación con una cuenta 321. La ventana que se abre aparece dividida en 5 partes. Una parte central, que es el visor de la diapositiva en la que me encuentro. En la parte derecha central aparece la diapositiva siguiente y debajo las notas que actúan como teleprompter. En la parte inferior hay un pasador de diapos y herramientas de anotación. En la parte superior de la pantalla hay un acceso a la edición de la presentación, el contador, el botón de volver a grabar, el de iniciar la grabación y parar la presentación y el de finalizar. Puedo seleccionar además entre tres tipos de vista. Teleprompter, moderador y diapositiva. Selecciono moderador por ser la vista más completa. Avanzo en la grabación y utilizo las herramientas de anotación. Utilizo el puntero láser virtual, hago anotaciones con el lápiz de color que prefiera y resalto elementos. Cuando llego a un vídeo puedo reproducirlo. ¡Gracias, pagamá! ¡Gracias! ¡Gracias en la Discord! Y seguir pasando las diapos hasta el final Una vez acabada, reviso y hago clic en exportar para guardar el vídeo Si accedo a la opción de personalización de la exportación me permite seleccionar la calidad del vídeo el tipo de archivo al que lo exporto y la duración entre las diapos con un intervalo no marcado Si no contamos con la opción de tener PowerPoint de escritorio en nuestro dispositivo podemos grabar la presentación con un procedimiento similar al screencast que os comento más adelante Para ello creo un equipo en Teams en el que estoy yo sola y en el canal general, por ejemplo, inicio una reunión Activo o no la cámara, pero es importante tener el micro activado si voy a narrar Comparto la presentación que quiero grabar y convertir a vídeo Esto lo puedo hacer de dos formas Desde el menú compartir de la reunión en el que tengo acceso en la parte inferior al PowerPoint Live y las últimas presentaciones abiertas También puedo ir al PowerPoint Online y seleccionar la opción Presentar en Teams del menú Presentación con diapositivas y se me abrirá en la reunión que tengo activa Me aparece la presentación con una vista de moderador muy similar a la que vimos en el PowerPoint de escritorio La línea roja marca lo que se ve en la reunión Despliego el menú más y elijo la opción Grabar y Transcribir y arranco la grabación. Si tengo el micro activo puedo leer y grabar la locución Hola, en esta presentación os voy a explicar en qué consisten dos técnicas con las que vamos a practicar la imagen en movimiento en el aula El croma y el stop motion También puedo hacer indicaciones y anotaciones con las herramientas como el puntero láser, el lápiz y el marcador Estas anotaciones se verán en una reunión en directo pero no en la grabación. Tampoco se grabará el sonido de un vídeo que reproduzcamos Tan solo queda grabada la imagen y el audio Una vez acabada la presentación, paro la grabación y salgo de la reunión En el canal me aparecerá la grabación Si hago clic sobre ella, me aparecerá o tendré acceso a la grabación en stream Practicar la imagen en movimiento en el aula El croma y el stop motion Y por último, ¿quieres enseñar cómo utilizar programas informáticos o aplicaciones móviles o navegar por internet? Los screencasts o capturas de pantalla son la clave Permiten a tu alumnado seguir cada acción en la pantalla facilitando su comprensión y la realización de las tareas propuestas o los productos finales de un proyecto en el aula Para hacer un screencast en stream, elegimos la opción grabación de pantalla En la ventana que se abre, volvemos a ver la duración máxima del vídeo Podemos elegir entre tener la cámara activada o no El tamaño de nuestra imagen y en qué lugar de la pantalla ubicarla Y activar o desactivar el micro Dependiendo de si vamos a locutar el screencast en directo o no Si no vamos a hablar, lo mejor es apagar el micro para que no aparezca en el vídeo el ruido ambiente También podemos añadir el teleprompter Al hacer clic en iniciar la grabación de pantalla Stream nos pregunta qué queremos capturar Una pestaña abierta en el navegador En este caso estoy utilizando Google Chrome Una ventana con una aplicación o programa de los que tengo abiertos en mi dispositivo O el escritorio completo Elijo una pestaña y marco que quiero compartir el audio de la pestaña Porque voy a reproducir un vídeo que tengo insertado en mi blog Tener activada esta opción es útil si voy a compartir elementos que incluyan audios o vídeos Voy a reproducir el audio de un vídeo que tengo insertado Cada alumno nos cuenta por qué eligió a su artista Ahora quiero hacer anotaciones sobre la pantalla Hago clic en ver pestaña Educastur SharePoint Se abre de nuevo la ventana de edición en la que puedo añadir elementos y anotaciones Con las herramientas de stream que ya vimos anteriormente Es importante tener en cuenta que las anotaciones seguirán sobre la grabación El tiempo que veamos en el contador Si hacemos clic en volver a la pestaña que estamos grabando Sin quitar las anotaciones Estas seguirán sobre la grabación Si queremos que las anotaciones desaparezcan O cambiar la pestaña o ventana que estamos grabando Paramos la grabación Eliminamos los objetos que hemos añadido Y hacemos clic en Revisar Para ver lo que llevamos grabado De nuevo, en esta ventana Haciendo clic en el botón Agregar más Podré seguir grabando la pestaña o ventana que elija O bien añadir archivos multimedia Puedo también añadir música al vídeo Y una vez revisada y editada la grabación Hago clic en Finalizar Los vídeos grabados con stream en Chrome Se guardan en formato WebM Un formato multimedia abierto y libre Orientado para usarse con HTML5 Si quisiéramos editar este vídeo En un editor de vídeo con versión móvil como CapCat Lo podemos abrir directamente sin problema Pero en editores como OpenShot Tenemos que convertirlo a un formato compatible Como el MP4 Para hacerlo, una opción sencilla y rápida Es utilizar un conversor en línea De los muchos disponibles La primera aplicación que os recomiendo es Canva Una aplicación con la que podemos crear presentaciones y vídeos De una manera muy muy sencilla Todas las carátulas de este vídeo tutorial, por ejemplo Están creadas con ella Es una aplicación gratuita multiplataforma Con versión web y versión móvil para iOS y Android Si elijo crear una presentación Tiene muchísimas plantillas Puedo buscar por temas y elegir de las muchas opciones que me propone gratuitas Las plantillas de presentaciones tienen diferentes diseños para las diapos Puedo añadirlas de una forma muy sencilla Y editar sus elementos Añadiendo más diseños de los que propone Canva O subir mis propios elementos Puedo añadir imágenes, formas, GIFs, vídeos y audios La mayor parte de los elementos los puedo modificar y animar Para crear presentaciones más interactivas Una vez acabado mi diseño Lo puedo compartir o descargar en diferentes formatos Como PDF, PPT y también vídeo Puedo descargar la presentación completa o por diapositivas También puedo crear y diseñar vídeos Tanto en formato horizontal como vertical Las plantillas de vídeo funcionan de forma muy similar a las de presentaciones Puedo buscar por temas Y las plantillas tienen varias opciones Puedo editar los elementos o añadir más de Canva O los míos propios Como imágenes, vídeos y audios De igual forma, puedo descargar el vídeo completo o por partes Como veis, una aplicación estupenda para diseñar las carátulas O cabeceras para nuestros videotutoriales O incluso los videotutoriales completos La segunda aplicación que os recomiendo es ScreenPal Una aplicación multiplataforma para Windows y Mac Que cuenta además con versión móvil para Android e iOS Y también podemos encontrar como extensión en Google Chrome Con ScreenPal podemos de una manera muy sencilla Hacer capturas de pantalla de nuestro equipo Que incluyan la cámara o no Y editarlas en su propia interfaz Tan solo tenemos que descargarnos la versión gratuita del programa O abrir la extensión de Chrome Con una interfaz muy intuitiva Formada por varias ventanas flotantes En las que por un lado Podemos elegir las opciones de grabación Y configurar vídeo y audio Teniendo en cuenta Que no podremos grabar más de 15 minutos Por otro lado Tenemos una ventana con las herramientas de dibujo Resaltado y texto Inicio la grabación Navego por la web Hago anotaciones Y escribo texto sobre la pantalla Y hago zoom sobre las anotaciones Una vez que he terminado Paro la grabación Y ScreenPal me pregunta Si quiero guardar la grabación en mi equipo O en un repositorio en línea O quiero editarla Elijo la segunda opción Y se me abre un editor de vídeo muy sencillo En el que puedo cambiar El tamaño del vídeo de salida Incluir la narración Si he grabado audio en el screencast O incluir el resaltado de las acciones del cursor También puedo utilizar Varias herramientas de edición de vídeo Que se encuentran Sobre la línea de tiempo Como acortar la grabación Incluir una narración Superponer formas Modificar la velocidad del vídeo O incluir transiciones de una manera muy sencilla Una vez editado el vídeo Hago clic en edición de vídeo terminada Y guardo la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!